Tenemos a Santiago Mosquete, que es un asidué de aquí de la revista, y le contamos que la gente que estamos mucho tiempo en los medios, a veces recibimos peticiones increíbles, porque la gente piensa que tener presencia en un medio te da facultad para conseguir muchísimas cosas, y lo más común es trabajo. Tú no puedes conseguir un trabajo. Entonces, ¿y qué tú sabes hacer? Y te dicen cualquier cosa. Este es el trabajo más común, que esté en la cédula, cualquier cosa. Pero también pasa con algunos invitados, y uno es Santiago Mosquete. Chago, ¿de qué vamos a hablar? De cualquier cosa. No, la cualquier cosa no es nada específico, pero sí tiene que ver con algo que yo quisiera que tú nos trates en este momento. Y es una promesa, de las pocas promesas que hizo el presidente Medina, que es la titulación. Entonces, con la titulación hemos tenido algunas experiencias que tú has sido protagonista importante, y que tuvo que ver, no solamente ahora, con tres brazos, sino que tuvo que ver, a raíz de la muerte de Trujillo, cuando comenzaron las ocupaciones. Primero, de aquellos que entendían que eran dueños legítimos que Trujillo les despojó de sus tierras. Después, una política de Balaguer, de hacerse como el loco y que la gente ocupe tierras del Estado. Otra, algunos gobiernos que han querido, como el caso de Hipólito, que sin tú pedirle tierra te decían, y tú no tienes un pedazo de tierra, ve al CEA, ve a donde Manolín, que te venda ahí 5.000 metros y cosas. Y, específicamente, Víctor Teo, con él, un programa de titulación en Viena Nación, terminó preso, y el caso de este muchacho, con Leonel Fernández, Aristipo Vidal, que terminó en Viena Nación. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablan de titulación, inmediatamente alguien cae preso. Mira, el recurso tierra se presta mucho a la corrupción. Y, lamentablemente, tenemos que decir, siendo dominicanos todos, no tiene que avergonzarnos decir que los dominicanos somos profundamente corruptos. Donde quiera que se juntan dos dominicanos, que tú le encargas algo, inmediatamente comienzan a planear cómo cogerse uno cuarto. Y las tierras son muy buenas para eso. Entonces, donde quiera que se maneja recurso tierra, hay mucho problema con la gente en el CEA. El CEA heredó de Trujillo tres millones de tareas, que hoy deben haberse convertido en, quizá en 500 mil o menos. Las tierras del Estado, que maneja bienes nacionales, son otro mundo de recursos. Porque lo interesante es saber cómo el Estado se hizo de tantas tierras. No solamente por las declaradas de utilidad pública, sino porque cuando Trujillo comenzó a entender que había que titular a la gente, la gente no tenía interés en la titulación. Y Trujillo contrataba a Grimensores y le daba encargo de mensurar y sacar títulos. Y una parte de esas tierras, el Estado, pasaban al Estado como parte del pago que debía hacer el dueño. Y así el Estado se llenó de pedazos de tierra por donde quiera. Que la mayoría de las veces la seguían ocupando los dueños, los dueños originales. Luego, cuando Balaguer decreta que las tierras del Estado pasen a Reforma Agraria, Reforma Agraria inicia un proceso de quitarle a esa gente esos pedazos de tierra del Estado para usarlo en los programas. Y al amparo de eso se desarrollaron un ejército de invasores que vivían en los tribunales buscando datos para decirle a la gente el día de vida, ahí hay una tierra del Estado, o para invadirlas. Y así se fue creando un mundo de gente ocupando ilegalmente tierra del Estado. El planteamiento de titular a esa gente debidamente es un buen planteamiento, porque lo que se hace con eso es poner esas familias en condiciones de usar ese recurso, ese recurso tierra ya legalizado como un bien de riqueza. Hay gente en ese mundo de las tierras ocupadas, hay gente que su riqueza es la casa que tienen ilegalmente en un terreno del Estado o en un terreno particular, y al no tener el título no tienen nada. O sea, el 80 o el 90% de su patrimonio es lo que tienen ahí. Entonces todo eso se ha apretado mucho a la corrupción. Y cada vez que se habla y se implementan programas de titulación, hay gente que mete la mano de mala manera. Porque cuando lo hacen de buena manera no se sabe. Cuando lo hacen de mala manera es que caen presos, porque se pasan de contento, como dice el pueblo. Entonces todo eso hace que ese programa que ha estado llevando el presidente Medina sea bueno, se ha estado llevando correctamente. Y en principio quizá perdieron mucho tiempo porque tuvieron que aprender la metodología. Pero ya ese programa va adecuadamente. Y eso yo pienso que va a ayudar a mucho a la gente. Ahora, cuando yo te dije hablar de cualquier cosa, yo traigo un tema que me interesa personalmente, con una disquisición teórica, y más cuando está aquí José Israel Cuello, es el tema de la época que se está viviendo. Que es una época que va a generar mucho desempleo. Y por lo tanto, todos esos problemas que tenemos, migratorios y de violencia, no van a poder ser resueltos ni paleados. La presión en la frontera va a persistir, porque estamos en un cambio de época. Ahora, la tecnología está expulsando masivamente a la gente de los empleos. En Estados Unidos hay un libro que acaba de salir, que se llama Sálvese quien pueda, en el que se expresa... Muy original el título. Sí, muy original el título. Porque la informática, la mecatrónica y la electrónica han generado un mundo en el que la mano de obra, como nosotros la concebimos en el inicio del capitalismo, está siendo expulsada masivamente de las fábricas por las máquinas. Y está siendo, inclusive en el sector servicio, ha impactado, pero terriblemente. Por ejemplo, yo traigo aquí... Esto. Eso es una compañía. Esto no es una compañía, esto es una aplicación informática que está haciendo cerrar hoteles. El famoso Airbnb. Airbnb, exactamente. Esa se ha convertido, esa aplicación se ha convertido en la compañía hotelera más grande del mundo. No es de nadie. Simple y sencillamente lo que hace poner gente que va de vacaciones con gente que tiene habitaciones donde quieren ir. Y además, esa aplicación te da los perfiles de la gente. Por ejemplo, en el mundo del turismo, el mercado gay es sumamente importante. Esos son de la gente que más viaja. Entonces, aquí tú puedes entrar a una aplicación de computadora y hacer contacto con ese mundo y conseguir ahí habitaciones. Lo mismo la gente mayor, conseguir habitaciones con gente mayor es igual. Entonces, todo eso está desplazando empleos masivamente. y aquí en una ocasión tocamos el tema de la industria automotriz que se ha robotizado totalmente. Ya Ford, Dodge, no tienen esos miles de trabajadores que tenían antes, sino que eso ha disminuido. ¿qué trae de importante eso? En Estados Unidos hay una polémica entre Trump y Bernie Sanders porque Bernie Sanders le está planteando socializar áreas. Por ejemplo, la educación primaria y secundaria en Estados Unidos es totalmente gratis, pero la universitaria es onerosa. Hay que pagarla. Cualquier muchacho se gradúa de 22 años con una deuda de 200 o 300 mil dólares porque le prestan para estudiar, ¿no? Entonces, Bernie Sanders dice que hay que hacerla gratuita y Trump dice que eso es comunismo. Entonces, eso no plantea volver a mar. Como tú y yo fuimos malsistas y por lo menos aunque sea por encima leímos el Capital. ¿Qué era lo que Mar planteaba cuando cuando estudió la historia y estructuró el materialismo histórico? Trajo la historia de la humanidad desde el hombre primitivo, la clavitud, el feudalismo y el desarrollo del capitalismo. El capitalismo fue posiblemente la época de mayor esplendor de la humanidad. Con el inicio del capitalismo la humanidad comenzó a tener un crecimiento económico exponencial, enorme. Hoy ese capitalismo de factorías se está demoronando en el mundo entero. O sea, por la robotización, porque ya no insume la mano de obra que insumía antes. El que Estados Unidos el desempleo está más bajo que nunca. y todo eso va a generar un gran desempleo y entonces la socialización es lo que va tal como decía Marx, Marx decía que el capitalismo iba a traer el socialismo y luego una sociedad igualitaria como sería la comunista. ¿Qué pasa en Suecia? El mundo avanzó con el socialismo. No, con el socialismo que conocimos que no fue socialismo. A boca y dos. Fueron vulgaras. No, lo que ocurrió fue lo siguiente. Siguiendo el planteamiento de Marx se crearon los partidos comunistas y José Israel sabe mucho de eso y me puede corregir donde me equivoque. Se crearon los partidos comunistas. El partido, el primer partido que llegó al poder fue el partido comunista soviético, los bolcheviques. pero en una sociedad que todavía era feudal. Se supone que cuando Omar hacía el planteamiento era sobre la base de que el capitalismo iba a generar un excedente que podía socializarse. Lo que pasa en Suecia o en Noruega. Pero en una sociedad atrasada como la soviética lo único que podía terminar era en una dictadura. Y eso fue lo que concluyó. Recuerdo que yo estaba dos escalones debajo de José Israel en aquellos tiempos en que éramos militantes de izquierda y yo recuerdo que él era muy crítico con la sociedad soviética. Ese, que está ahí. Era muy crítico en aquellos tiempos. Santiago, cuando te escucho hablar, te escucho el eco de Taylor, aquel dirigente laboral inglés planteó destruir las máquinas para que no le quitaran el trabajo a la mano de obra elemental que existía. Exactamente. No, yo no planteo destruirla, yo planteo reubicarnos. Antes de la era industrial. Ese es un problema que se produce episodicamente cada cierto tiempo. Malthus planteó el problema de cómo alimentar la población. La población que existe hoy mal alimentada es muy superior a la que Malthus estudió y está siendo alimentada quizás con más eficiencia que la que entonces había. Lo mismo pasa en la industria. La transformación es brutal y además se va a plantear un problema. Hasta hoy el problema esencial es este. Hasta hoy el mecanismo de distribución de la renta socialmente creada la que creamos todos en el trabajo ha sido el salario. Deficiente y todo es el mecanismo. Ajustable y todo es el mecanismo. Ahora bien, la automatización que se prevé en términos inmediatos conduce a un desempleo brutal ineluctable. Eso está ahí. Bien, no se ha producido todavía pero conduce a una presión migratoria. Cuando no exista, la presión migratoria es por la desigualdad de los estados. Un derecho esencial del hombre es el derecho a migrar. Eso está consagrado como parte de los derechos humanos. El derecho a migrar. El pasaporte es una aberración. La frontera es una aberración. El hombre debe tener derecho a ir donde le da la gana y compensar los salarios excesivos de un lado con los salarios necesarios en el otro. Es brutal, pero es así. Ahora bien, cuando el salario no tenga que ver con la producción total, cosa que está a punto de pasar. O sea, mucha gente se va a quedar fuera de la producción. Ahí tiene que venir la socialización para que esa gente pueda vivir. Perfecto, pero ¿cómo tú vas a distribuir el bien socialmente creado si la gente no trabaja? Ya hay en Japón hace mucho tiempo fábrica de relojes mecánicas, todavía no electrónicas, mecánicas que no necesitan trabajadores, reciben sílice de arena por una puerta y sale el reloj por otra. Eso existe. Ahí no hay un solo trabajador, pero hay mucha gente que trabaja en otro sitio pero necesita relojes y eso se lo pueden vender bien barato. Perfecto, eso en un artículo vale. Ahora bien, si tú proyectas el hecho, tú vas a encontrarte con que el salario va a desaparecer, con que compra la gente lo que necesita si no tiene salario. Ese es un problema probablemente no lo veamos tú y yo porque ya hace rato estamos... Te van a excusar. No, los 70, estamos preparados estamos preparados para vivir 100 años, 30 años, y es todo demasiado rápido. Están preparados algunos, hay otros que no. Siempre son algunos los que viven 100 años, todavía. Ahora bien, ese es el problema futuro de la humanidad, pero el problema de hoy de la humanidad, es el problema del desarrollo desigual, es el problema de hoy. Como en los propios Estados Unidos hay estados pobres y estados ricos y dentro de los estados ricos hay varios pobres muy duros, muy fuertes, muy concentradas la pobreza y son de una opulencia espantosa. Pero en nuestro propio país... Sí, pero es una sociedad que genera un excedente que puede socializar. Haití no te genera ese excedente. No, Haití no genera ese excedente de nada. Entonces, ¿qué pasa? Lo genera de para... Entonces, ¿qué hacemos con los haitianos? Entonces, ¿qué hacemos con los haitianos? El caso de Haití es otro caso. Haití es un estado fallido. Haití no ha podido organizar la producción, pero Venezuela es peor. Venezuela desorganizó la producción. Destruyó el régimen productivo. Eso es peor. En Haití no ha sido posible desde su origen como nación organizar una armonía social suficiente como para producir, comer, enjugar, algunas deficiencias sociales o problemas sociales y seguir avanzando. No ha sido posible eso. El 200 años de existencia. Ese es un caso muy particular. Se asombra cuando ve la fotografía famosa que publicó Al Gore en un libro ya muy conocido sobre el desarrollo desiguales entre República Dominicana Haití a través de una foto de la foresta donde la frontera está demarcada por la deforestación en un lado y la relativa forestación del otro. Y una vegetación mustia de un lado y una vegetación verde de otro. ustedes me han convencido que tienen que razón. Ahora yo pregunto ¿Trump o Sanders? Mira, yo creo que es un aspecto de la socialización que plantea Sanders que es la educación y la salud que están más duros para ser resueltos de los Estados Unidos. O sea, tú necesitas más talento para decirle a Estados Unidos que necesita más talento como atrevido de parte de uno. No para el único recurso que le está quedando. Pero ellos tienen el cerebro de la humanidad detallar. O sea, tienen que mantenerlo. la ley y las siete universidades más grandes de los Estados Unidos son el cerebro de la humanidad. No nos perdamos. Hay individuos por ahí regados en otros sitios. Pero cabeza pensante organizada de cada futuro está ahí. Eso es así. Como resultado de su principalía desde la Segunda Guerra Mundial para acá y de ahí es que está saliendo todo esa informática que nos está metiendo en este libro. Sin embargo, cuando tú ves cómo se ha transformado la fortuna del mundo hoy hay un señor que es el más rico de la Tierra. Bill Gates. No, Bill Gates no. El otro, el de Amazon. El de Amazon. El de Amazon. Ese señor no se graduó en ninguna universidad. Ese no pasó por Silicon Valley. Sin embargo, encontró un nicho Juan Necho el de la comercialización que le permitió concentrar las fortuna más grandes del mundo. Pero la segunda no es Bill Gates no son los herederos de Walmart que también hacía lo mismo. De manera que el problema de la comercialización el problema de la distribución del producto es un problema no vale. Donde se concentran ganancias brutales que hacen las dos fortunas más grandes una detrás de otra. Sí, pero tú que fuiste librero hace 30 años en tu época la distribución del libro que hoy hace Amazon en aquella época necesitaba miles de librerías en todo el mundo regenteada por gente por personas. Hoy todo eso se hace con un programa de computadora y con un tipo en un almacén que llega a la orden lo monta y lo manda. Pero eso no es para mal eso es para bien. Hoy se lee más que nunca Sí y no porque el problema es que estamos creando un mundo de desempleo o sea ¿por qué yo digo que lo que pasa ahora es que estamos en un cambio de época? El paradigma siempre el mundo ha estado en cambio del capitalismo es un paradigma de emplear mucha gente cuando nace la máquina de vapor para llevar para llevar para llevar el invento a la gente hay que buscar gente exactamente lo que te está diciendo sí, sí pero que ahora es decir la librería eso está sustituido que ahora te lo lleva a una computadora te lo trae de HL te lo trae de HL no es tan fácil ese paradigma que creó la máquina de vapor ahora es totalmente contrario la informática la mecatrónica la mecatrónica está robotizando todo y impulsando gente de los empleos tú tienes la desesperación de Taylor tú estás en el Taylorismo ok no tengo problema yo no tengo problema tú entiendes que los próximos 30 años tú entiendes que Trump va a incrementar el desempleo claro que sí pero lo está subiendo no está incrementando el desempleo y no lo va a decrecer no va a decrecer con la política no se ve que pueda ya están preparando robots para la agricultura hace tiempo y tú mejor cómpe un robot oye 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 Santiago hace más de 30 a 40 años que Estados Unidos mecanizó la agricultura mecanizó la agricultura al extremo de que con el 3% de la población en época de cosecha no solamente se alimentan ellos y no tienen los excedentes mayores de agricultura en cualquier parte del mundo porque se daba una conjunción de las máquinas que podían hacer mucho trabajo pero siempre por ejemplo porque recibían miles de mexicanos para cosechar tomates por eso no lo podían hacer con las máquinas ya sí o a cosechar el pollo el 13-3% de la población están los miles de mexicanos pero mira yo estoy confundido cuando se hizo la plaza de la cultura aquí en Santo Domingo uno de los museos era el museo de historia natural ¿verdad? y está todavía ahí en veremos ese museo se buscó el señor Amiama un taxidermista buscó Cucho Amiama Nocundo no Cucho Cucho Amiama trajo un compañero desde el Misonian un señor mayor que venía a República Dominicana sin seis o siete meses en los cuatro meses que restaban él se iba a Virginia él se iba a Virginia y con un tractor sembraba rompía la tierra sembraba la papa la cultivaba la cosechaba la vendía y volvía cuatro meses y medio después todos los años hacía eso entonces la mecanización no es nada nuevo uno uno solo lo hacía él entonces yo no estoy claro en si hay una diferencia entre Sander y Trump porque tú me estás diciendo que hay que prever un desempleo en el futuro si el hombre está incrementando el empleo no que no es cierto el empleo o sea se está incrementando la producción y a la que a través de la máquina pero el desempleo ¿con quién es que él te compara? Taylor ¿quién es? con un economista ahí el taylorismo ¿y qué defendía ese señor? que rompe la máquina porque la máquina me lleva al hombre a la población a ese la barbarismo que se opuso a los furgones que decía cuando llegaron cuando se cobraba efectiva en el muelle no quería saber los furgones pero por los furgones pues así desapareció pues así pero estamos peor no, no no estamos peor tú entiendes pero tú tienes que ir todavía al timbe que a esos muelleros muriéndose ahí sentados siempre siempre en toda sociedad en evolución siempre hay que que se quede en la orilla el estado debería tener en cuenta esa situación para remediarla para remendarla pero no para evitarla porque no es posible contra el furgón tú no puedes luchar lo que están planteando ciertos economistas es que eso porque ahora las fábricas van a tener súper ganancias porque esas máquinas no se enferman no exigen prestaciones es que de alguna manera ese excedente se permea a la sociedad y eso es socialismo ahí está la contradicción lo que pasa Chago es que no fue que se llevó a Poasi fue que se llevó tres sindicatos mira se llevó se llevó el sindicato que trabajaba en las bodegas porque eran 783 viejos te lo digo porque yo lo tenía 783 tenían 2700 arrimadores lo que cogían lo que le ponían la grúa y la llevaban al almacén y tenían 600 de la mecanizada que eran lo que cogían la uña que se llamaba estapi bien esos 13 fueron de plano el furgón vino el barco vino sin nada más con el capitán y una máquina que va a la máquina que lo engancha de un cambio tú sabes cuántos furgones entran a este país todos los años miles cuatro millones al país al país tú sabes cuánto cruzan por la ciudad de santo domingo tolomia 1700 por la georgia de huásito ya se está planeando sacarlo de la ciudad ¿por dónde van a ir? ¿por dónde lo van a ir? no por la nueva avenida ay qué bueno qué romántico yo tengo un proyecto de un parque industrial para sacar la industria de la capital en unas mil tareas que tengo ¿y dónde está la industria de la capital? ¿dónde está la industria de la capital? pero la capital está pidiendo que se la saquen de la ciudad Herrera por ejemplo Herrera es el parque industrial más arrabalizado que hay todas las aceras están llenas de casas pero ahí no hay industria pero ahí no hay furgones ahí no hay industria vea Herrera para que tú no veas ahí hay comercio de tierra no no casi todas las industrias de plástico están ahí la mayoría eso es industria la que explotó estaba ahí ¿eh? no la que explotó estaba en es un negocio inmobiliario más bueno que el carajo ahí hay solares que nunca han trabajado 5 mil solares que le entregó Balagueras a 200 personas a 200 personas a un precio vil sí pero lo han arrabalizado se lo regaló ningún precio vil fue regalado por incentivar eso es lo que hay que es reordenarlo y convertirlo en ciudad y que esas industrias salgan de la ciudad y eso es otra cosa y eso es otra cosa hay uno que se ha salvado era lo que era del aeropuerto que por cierto lo adquirió una sola persona el aeropuerto de Herrera de Herrera no el General Andrew no se lo dieron a varios contratistas pero se lo compró después de una sola persona esa persona se lo compró se lo compró casi a todo y lo tiene te hago gracias y lo tiene Valdío la mayoría por suerte no pero debe tener algún proyecto para el futuro porque él está pensando seriamente como a Bause porque está pensando como nosotros que no es justo empezar a hacer cosas ahí lo que está almacenado está al aire libre para no tener que hacer la nave bueno pues son hierro y pues son cerretería hasta hierro cerámica y madera Chago gracias por el aporte sanderista y taylorista taylorista gracias gracias